Vamos a hablar de esto con un experto, alguien que sigue como pocos el mercado financiero, el mercado accionario, nos va a ayudar a entender un poquito más en qué marco se produce esta gran recuperación de YPF, que es cierto también ha contagiado a otros sectores. Señor Claudio Suchovicki, buenas tardes, ¿cómo están? Amigo Pablo Wende, ¿cómo está usted? Muy bien, recién hablábamos Claudio de la suba de YPF en Wall Street, pero también en Buenos Aires, está subiendo de forma muy notoria. Sí, creo que a veces los mercados castigan los consensos, y yo creo que había mucha gente esperando, yo me sumo, a que quizás en esta etapa íbamos a ver una radicalización del modelo, y creo que nos vimos sorprendidos por la reacción, este acuerdo con YPF, este intento de diálogo con el Fondo Monetario y demás, y creo que tenés mucha, no solo compra por posicionamiento, sino mucha recompra porque habían salido de la Argentina preocupado por el proceso político posteleccionario. Así que desde este punto de vista me da la sensación de que tiene dos frentes, la sorpresa, por un lado, y el segundo, esta visión de tratar de ver el futuro un poquito más despolitizado y tratando de resolver los problemas más rápidos que tiene la Argentina. Recién mostrábamos el gráfico de YPF, por ahí lo podemos volver a ver, en Wall Street justamente había llegado a mínimos de 10 dólares, y hoy está prácticamente llegando a la zona de 29 y hasta tocó los 30 dólares. ¿Crees que YPF tiene todavía margen para seguir subiendo? Y depende de los plazos, a mi criterio sí, sobre todo por las variables de inversión que hay hoy en el mundo, vos hablabas del 2011, pero en el 2012 el resto de los mercados también te mostraban una competencia, al menos la alternativa de inversión. Hoy tenés todos los mercados del mundo en los máximos históricos, o sea que en términos relativos vos podés decirle que todavía hay plafón en la Argentina. Lo cierto es que el mercado descuenta ya de antemano bastante éxito en esta nueva política y sería un poquito más cauto, ¿no? Esto hay que verlo día por día, hay que ver si esto resuelve finalmente los problemas de corto plazo de la Argentina. Además, Claudio, esto es casi comprar con el rumor, hay que ver qué pasa cuando se conozca la noticia, ¿no? O sea, todavía no tenemos demasiado claro en qué consiste este acuerdo, ni siquiera si va a ser aceptado por el directorio de Repsol en el día de mañana, todo indica que sí, porque no se hubiera llegado a esta instancia, pero uno tiene que ser relativamente cauto en esto. Sí, sí, sin duda. Vos creo que lo ponías hoy en un tuit, ¿no? Donde también es el anuncio, si querés, del fin del desendeudamiento en la Argentina, si esto finalmente se va a hacer con una emisión de deuda. Emisión de deuda quiere decir que lo vamos a terminar pagando entre todos los argentinos, que finalmente el 51% de las acciones de YPF. A la larga, en este arreglo, se ve beneficiado por primera vez el resto, ese 49% restante, porque la plata para comprar la Repsol, al valor, repito, para tener el control, cosa que generalmente el control vale más con plata, de todos los argentinos, porque finalmente es deuda. Así que obviamente está por verse lo mismo que el resto de las energéticas, que están subiendo bastante, quizás descontando alguna suba de tarifas, pero a mí siempre acá me gusta marcar cuánto de esto irá a la compañía y cuánto de esto irá a la reducción de los subsidios, y creo que ahí marcaría una diferencia. Sí, hay que reconocer que todo el proceso relacionado con YPF, yo creo que fue en general muy desprolijo en toda esta etapa de Cristina Kirchner, porque fue Cristina la que mete a Genasi en la empresa, la que, digamos, el gobierno argentino con Cristina Kirchner al frente, es la que dispone el mecanismo de pago de las acciones con los dividendos, después nos dimos cuenta que en realidad la empresa no invertía, porque todos los dividendos iban a pagar las acciones, entonces sacamos a los Eskenasi, después expropiamos a Repsol, y ahora, bueno, finalmente el pago. O sea, demasiados cambios y demasiados volantazos en muy pocos años, para una de las principales empresas de la Argentina y un sector clave. Ahora, hay que decir que en este año y pico de Galucio al frente de YPF, las cosas se hicieron relativamente bien, es decir, la empresa siguió cotizando en Buenos Aires, siguió cotizando en Nueva York, creo que es relativamente transparente, porque si no, no podría seguir cotizando, le da resultados positivos. Creo que Argentina tiene un problema mucho más sistémico, relacionado al sector energético, pero que el manejo de YPF fue bastante más sensato y pulcro de lo que se esperaba en un primer momento. Sí, siempre está la cláusula para agregar, existía antes, habría que actualizarlo ahora, buena tarea para seguir periodísticamente, que tiene que ver con que en el prospecto de YPF, si YPF era vendida, si Repsol vendía YPF, o si alguien compraba YPF, las acciones mayoritarias le tienen que trasladar la oferta al paquete minoritario también. Quiere decir que si del número que sale, de estos 5.000 millones, o el número que fuera, da un valor de acción unitario, eso también debería trasladarse al minoritario, por lo tanto, en el fondo, le está poniendo un piso también a la evaluación de ese 49% restante. Eso también afecta a la cotización de la compañía hoy. Claro. Claudio, tanto YPF como las energéticas han volado en estas últimas semanas en la bolsa. YPF casi 200% en Wall Street. Creo que de Norsi miramos hoy cómo está, más todavía, ¿no? Subió más de 200% en el año, desde niveles muy bajos. O sea, acá lo que hay es una expectativa del mercado de una readecuación, en el caso de las eléctricas, del tema tarifario, que no le afecte de manera positiva en forma directa a las compañías. Y también un cambio de percepción. Antes tu pregunta como periodista era, ¿cuál va a ser la próxima? Cuando se dio lo de YPF, y ahora estás cambiando esa percepción. Porque finalmente ya no estás esperando una nacionalización, una estatización de una de estas compañías. Lo que estás tratando de ver es la solución. Por eso creo que el factor sorpresa, el factor no esperado de este cambio, no sé si de modelo, pero al menos de relación con los mercados, es lo que termina provocando esta suba. Esta suba que si la mirás, obviamente es importantísima en este 2013. Ahora si la extendés en el plazo, y la comparás con el resto de los emergentes, y en vez de poner un año, ponés cuatro o cinco años, todavía hay mucho recorrido. Claro. O sea, tu mensaje subliminal, o no tan subliminal de alguna manera, Claudio, es las acciones han volado en esos últimos tres meses, pero no pensemos que los valores son exagerados. Apenas estamos recuperando parte de lo que habíamos perdido en los últimos años. De valor, y mucho, porque gran parte de esa pérdida no tenía que ver con el resultado de las empresas. Si vos mirabas los balances de las compañías, era difícil, y esto lo hablamos muchas veces, Pablo, justificar lo que subieron, las cosas que facturan las compañías. ¿Cuánto valía una caja de ahorro hace X tiempo? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto valía la nafta? Hace dos años, ¿cuánto vale ahora? ¿Y cómo le fue a las acciones? Y si vos decías, bueno, pará, no refleja el valor real de la propiedad, porque las empresas, mal que mal, en su mayoría ganaron dinero. Yo creo que estaba siempre este miedo político, de seguridad jurídica y demás, metido en la evaluación de la mayoría de estos activos. Se descomprime un poco esto desde las PASO, si querés, y a partir de ahí viene una recuperación. Más que mensaje subliminal, yo estoy convencido, por valor, por el valor de las compañías, por lo que sirven, finalmente, estas empresas, por lo que costaría hacerlas de nuevo. Si quiero competir en el mercado, estoy convencido que en dos o tres años quizás esto valga el doble. En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, eso también puede pasar, que pueda haber un ajuste, que pueda... Pero a la larga, para mí, va a ser una anécdota. Si un activo hoy vale tres y para mí va a valer diez, que comprarlo a tres, cuatro o dos, en realidad, en el fondo, en el tiempo, va a ser una anécdota. Claudio, lo último, una pregunta por ahí un poquito más macro. Este acuerdo con Repsol, esta posibilidad de llegar a un acuerdo con Repsol, que va a sacar del horizonte un largo juicio en el CIADI, lo cual me parece que no es poco que Argentina pueda evitar un juicio en el CIADI. ¿Crees que acerca un poco más a la Argentina, a los mercados internacionales, en el sentido de que puede seguir cayendo en riesgo país, mejora la percepción que hay sobre la Argentina, y eventualmente, tanto el país como otro tipo de emisores, provincias, empresas, van a volver a tener acceso al financiamiento internacional? Yo creo que sí, esto acerca a los mercados, hasta lo del INDEC y todos los últimos cambios acercan a los mercados. Ahora, la pregunta final sería, bueno, ¿y para qué va a servir eso? Si finalmente, vos terminás tomando deuda para pagar aguinaldos, para pagar salario, para no pagar inversión, para no pagar aumento de la infraestructura, a la larga, lo que estás haciendo, es tirar el problema para adelante, y esto Argentina sabe muchísimo. Por eso, acceder a los mercados está buenísimo, acceder a una tasa accesible está buenísimo. Ahora, ¿para qué vas a usar ese dinero? Es lo que finalmente se va a preguntar el mercado. Si es para financiar el déficit corriente, y a la larga es, ganaste tiempo y nada más que tiempo. Por eso creo que es clave, independientemente de tener acceso a los mercados, cómo vas a crecer, cómo vas a darle sentido a ese dinero, o flujo a ese dinero. Por eso, creo que está por verse, y esa confianza del todo todavía no se ganó. Son muy buenas tasas las que paga la Argentina, por eso tenés muchos colocadores hoy, lo que paga un bono de YPF, lo que paga un BODEN 2015, lo que paga un Bonar 10, tiene tasas tan importantes que hoy están confundidos precisamente por eso. A tasas más razonables, más competitivas con América Latina, no te van a hacer la pregunta solo es rentable. Te van a hacer la siguiente pregunta, bueno, ¿qué capacidad de pago tenés? ¿Para qué vas a usar este dinero? ¿Cómo va a mejorar tu situación para tener capacidad de pago más adelante? Y es ahí donde va a estar el gran desafío si realmente reducir las tasas o no. Bueno, el otro día justamente contábamos en este espacio que YPF está preparando una nueva salida, una nueva colocación de bonos internacional. Son 300 millones de dólares. Este bono va a salir de la mano de Morgan Stanley, pero también hay entidades con presencia local como Itaú y el HSBC acompañando. Y nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero evidentemente YPF lo que está haciendo es prepararse, estar en las gateras para en cuanto se anuncie el acuerdo con Repsol, salir a buscar financiamiento internacional y dar este doble mensaje. Por un lado, nos sacamos un lastre de encima. Ya no tenemos más esta cuestión de, bueno, un posible litigio de largo plazo con Repsol por no haber indemnizado la apropiación de YPF, pero al mismo tiempo estamos consiguiendo acceso a los mercados internacionales a tasas razonables. ¿Cuánto puede llegar a pagar, Claudio, YPF por este bono de 300 millones de dólares a un plazo, digamos, de cinco años? ¿Puede conseguir tasas inferiores al, no sé, al 7,5 o al 8%? Me costaría, salvo que haya una inversión muy puntual, pero hoy el cupón del discount o el cupón de los últimos bonos fueron del 8, del Global 17, incluso, que vence ahora en el 2017 y es riesgo puramente estatal, en ese caso estás en cupones del 8%. Ojalá que sí, pero igual son tasas relativamente altas con respecto a las competencias que tenés de otras petroleras del mundo, que se están financiando entre el 3 y el 4% anual, sin ir más lejos Petrobras Brasil. Entonces, a la larga también es que si esto se sostiene, si tomás deuda 10 años al doble de tasa, significa que tu costo es el doble, ¿no? Al menos en la incidencia en los costos. Claudio, ¿el mercado acompañó y en lo que es el mercado de bonos acompañó esta suba de YPF, la suba de eléctrica, la suba de bancos? ¿Los bonos también estuvieron firmes hoy? Sí, subieron un poquito, subieron en dólares, obviamente, porque el dólar luz está un poquito más flojo, si bien se está chicando la brecha, el dólar oficial un poquito más alto, pero los bonos mejoraron, pero también tenés mucho arbitraje de cartera, ¿no? Muchos están buscando los famosos bonos con dólar linked, porque parece que ese escenario, si bien es gradual, es bastante cierto, ¿no? Una devaluación del dólar oficial más o menos del 30%, es lo que se viene dando, eso está por encima de la inflación y está por encima de las expectativas al menos de corto plazo de la devaluación del blue. Entonces tenés mucho esa búsqueda de instrumentos y otros que se pusieron de moda son aquellos que ajustaban por ser por el índice de inflación, porque en el fondo también se presume que ese número va a ser más alto a partir de ahora. Claro, yo el otro día sugería, ¿no será momento de pasarse de dólares a un bono en pesos ajustado por dólar oficial? No sea cosa que el dólar oficial le gana al blue y la mayoría te dice que estás loco, pero bueno, en el corto plazo se está dando, ¿no? O sea, por lo menos este mes la aceleración del dólar oficial hizo que el tipo de cambio oficial superara ampliamente lo que pasó con el paralelo. Es que es un lindo debate ese, Pablo, porque al final los extremos también te empiezan a jugar en contra. Ejemplo, si vos decís, no, esto, compro un bono que ajusta por dólar blue, pero si el dólar blue explota y sube un montón, aumenta la, si querés, baja la credibilidad de pago porque vos tenés que pagar dólares y cada vez son más caros en el mercado. Si devalúa muy fuerte el dólar oficial, atenta contra el emisor de los bonos dólar linked, porque del otro lado alguien lo va a tener que pagar y va a tener que pagar esa sobretasa. Entonces, son instrumentos que sirven si está todo relativamente ordenado y prolijo ante cualquier riesgo sistémico, creo que ninguno de estos instrumentos se van a caer todos independientemente del tipo de instrumento porque lo que vas a cuestionar no es la tasa de interés ni el instrumento ni nada, sino la capacidad de pago del emisor. Clarito. Claudio Suchovicki desde la Bolsa un gran gusto, muchísimas gracias como siempre por esta mano. Un abrazo grande.